Si me preguntan por ti, en tu boca de sus tiempos a recortar lo que siento, me hagas tanto sufrir Si me preguntas por ti, en tu piel o en tu camino te mostrías como un hijo por una vida en la piel Si me respondan por ti siento en el pecho, en la boca Y en una soledad roja, con un poco para mí, siempre voy a durar de ti Digo tanto que quiero, y en una soledad roja, y en una soledad de ti Vas a hacer que me atrasen, me atrasen, me atrasen, me atrasen, me atrasen, me atrasen ¡ Krishna más! ¡Kreja más! ¡Kreja más! Me y listo en paz, la vez por qué no vas a perder Chau de esa zona picante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 5 7 6 7 8 10 11 14 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!